Tocaba ya volver a ponerse las botas, las pilas para poder preparar la nueva temporada y con mucha ilusión seguir trabajando como siempre. Tenemos que pensar en esta pretemporada, trabajar duro y bien para poder hacer una gran campana. Creo que es el objetivo nuestro, conseguir esta permanencia. No nos vamos a fijar un plazo, pero conseguirla para volver a disfrutar como hemos hecho este año. Hay que reconocer que esta liga no es fácil, entonces obtener la permanencia al nivel de la liga donde estamos, de Chapó. El Málaga es un club familiar, los chicos que vienen abajo ya se van integrados sin problema. Son niños que hemos visto el año pasado, de vez en cuando subían a trabajar con nosotros, pero se sienten ya bien y con los nuevos igual. Son futbolistas de primera, inteligentes y ya se van acolpando al grupo y todo está saliendo bien. Para afición es un saludo enorme, un fuerte abrazo como siempre, y decir que estamos aquí sufriendo para intentar darle la alegría como siempre intentamos hacer y disfrutar con ellos a lo largo de esta temporada. Y ojalá ellos nos ayuden y que al final tengamos todos una sonrisa enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!